Música Estamos en Barranco, en el nuevo Bosch Car Service Automecánica, junto a Julio Laetchea, gerente del taller. Julio, coméntanos como llegaste a formar parte de la red Bosch Car Service. Bueno, a través de algunas consultas técnicas que requeríamos, te las hicimos y a raíz de eso nace la redacción de Bosch. ¿Y qué esperas tú para el futuro en tu taller? Bueno, que esto sea una alianza estratégica que nos permita crecer a nosotros, brindar la confianza que hasta ahora manteremos con nuestros clientes y crecer juntos con Bosch, que es una marca reconocida mundialmente. Muchas gracias Julio. Y a todos nuestros televidentes, nos invitamos a visitar el taller Automecánica y a aquellas personas que tienen un taller y que están deseosos de formar parte de una red sólida con el apoyo de una marca como la que es Bosch, los invitamos también a comunicarse con nosotros. Música Música